muy bien hola a todo el mundo en esta noche de sábado estamos en el otoño el invierno se está acercando al hemisferio norte pero bueno en el hemisferio sur la gente está en una bonita primavera así que tratemos de tener esa ese ambiente de primavera en nuestro webinar de hoy que va a tratar sobre la mímica facial desde una perspectiva no esperada y como ese factor que es local de la cara cómo puede impactar sobre el resto del cuerpo por ponerlo de manera simple cómo es posible que esos 20 o 30 músculos de la cara y los ojos afecten sorprendentemente la actuación de los otros 600 músculos del cuerpo e intencionalmente utilizo esta fisiología muscular simplificada para ponerlo de una perspectiva muy sencilla como siempre hoy vamos a fijarnos en la construcción anatómica y qué ocurre ahí pero afortunadamente también tenemos una muy buena oportunidad hoy de ver unos casos muy extremos y muy inspiradores que tan sólo hace una semana en españa tuvimos en españa de de un chico uno un adulto joven su nombre es daniel que ha tenido un progreso muy impresionante a lo largo del último año y como preámbulo generalmente es un chico muy sensible al tacto externo de esa transición de la piel a la profundidad y han intentado ya hacer abr con él hace unos 12 años incluso hace más tiempo y en aquel entonces abr con las toallas y todo este esto es este tacto que teníamos suave entonces él no lo toleraba en aquel momento y le se irritaba demasiado esa sensación de la mano sobre él el peso de la espuma la toalla la madre lo intentó durante un tiempo y luego tuvo que abandonar y por supuesto según él fue creciendo y fue pasando por todo su periodo de crecimiento pubertad etcétera las cosas fueron empeorando de manera significativa y de hecho volvió el año pasado como medida desesperada al escuchar que había nuevas herramientas y que había una nueva generación de herramientas que tal vez oye esto podría ayudarles a salir un poquito de estos problemas porque su situación era bastante desesperada para entender lo desesperada que era la situación déjenme que les comparta pantalla y una comparación para que ustedes mismos puedan verlo con sus ojos la clase de retos y la magnitud de ellos de lo que estábamos hablando aquí pueden ver las imágenes de antes y después esta es la escena del año pasado la que hay aquí a la izquierda vamos a hacerla grande aquí es donde estábamos el año pasado cuando sencillamente estaba tratando de hacer la prueba de sentado nada especial sencillamente lo estoy sacando de la posición de boca arriba y tratando de ponerlo sentado aquí es donde pueden ver que no era capaz de sentarse de ninguna manera su cabeza estaba en esta situación extrema y se podría llamar a esto escoliosis básicamente es la idea de escoliosis llevada a un extremo y aquí podemos ver que lo que hay es una distorsión total y una torsión total que viene con esa rotación de la cabeza y del cuello y luego la combinación de esas torsiones de la parte inferior y la torsión en la parte superior da igual lo que intente hacer no consigo ponerlo en ninguna posición recta se mantiene en esta posición tan torsionada por supuesto les voy a enseñar más matices aquí luego vemos esta transición tan impresionante este es el escenario de este año aquí a la derecha es donde ya soy capaz de ponerle en una posición en la que es capaz de tener un contacto muy razonable desde la parte inferior con la camilla también podemos ver como el torso en general ha cambiado y la posición y por supuesto si vemos un poco más cerca podemos ver que su expresión facial la posición de la cabeza eso ha cambiado también de manera muy significativa por decirlo claramente aquí estoy mostrando no sólo un ángulo aquí a la izquierda cuando nos fijamos en él desde el lateral vemos esa torsión muy claramente y también si se fijan aquí verán en la vista de arriba lo que podemos ver en la vista de arriba es que hay una torsión de 90 grados total que ha sido cuando hablamos de los de un torso de girado a los 90 grados pero la cabeza también está girada a 90 grados hacia los hombros es como una torsión de 180 grados donde su cabeza estaría mirando hacia atrás y si nos fijamos en las cosas ahora ahora vemos los cambios y según lo muevo vemos que hay mucha más capacidad y mucha más fuerza y si nos fijamos en la vista lateral aquí vemos el cambio y de nuevo se puede ver de manera muy obvia ese cambio en la apariencia de la cabeza y el control de la cara y la plataforma de sentado lo miramos desde distintos ángulos y es posible llevarlo a diferentes posiciones y si nos fijamos desde la parte superior aquí vemos un escenario una posición vemos a la izquierda la posición en la que estaba el año pasado y como está ahora esta es una demostración de una transformación muy impresionante y debido a que su control de la cabeza y la torsión de la cabeza era tan grande eso nos hacía estar en una posición en la que teníamos que tener en cuenta el factor de su control cefálico y la torsión y la expresión facial había que tenerlo en cuenta como algo indistinguible una parte del pack en general que no podemos quitar sin más no podemos decir esto solo es una parte y vamos a ver el cuello y la cabeza y el resto del cuerpo separado no, no se podía hacer esto nos muestra como todo está conectado y por supuesto si empezamos a ver la vista desde la parte posterior de nuevo podemos ver que el cambio es dramático en esa apariencia de escoliosis y lo que somos capaces de hacer ahora como su nueva posición también tenemos que decir voy a llegar a la parte de la expresión y de la cara y creo que si tuviésemos un chat el chat activo estaríamos viendo aplausos de la audiencia porque la verdad es que esto es muy espectacular y es muy merecido porque podemos hacer un seguimiento del origen de esta actuación la madre llegó a un estado especial en el que podía hacer dos horas al día todos los días donde le ponía música para que se relajase le ponía velas aromáticas y pudo empezar a trabajar y lo genial es que esto nos muestra que incluso con un niño que no podía tolerar ese AVR tan ligero del pasado de algún modo no hay tantos niños que no fueran capaces de tolerarlo físicamente pero en su caso era demasiado sensible incluso hoy no le gustan los vendajes sigue protestando pero con las herramientas sí que pudimos ver que lo podía hacer le gustaba para la madre era más fácil y los efectos son espectaculares porque aquí de nuevo no podemos volver atrás y decir esto es una coincidencia con suerte no él ha llegado allí a través de su crecimiento y estaba en esa torsión los últimos 12-15 años son muchos años y de pronto un milagro ha cambiado eso sería demasiado pedir incluso para algún escéptico eso sería muy difícil pedirlo pero ahí es donde podemos ver que de manera innegable y de manera muy obvia muy espectacular hay una transformación estructural pero hay más si vamos más allá vamos a ver lo que tenemos aquí aquí es donde estamos moviéndonos a toda la parte facial y cuando vamos a la parte facial podemos ver que según estoy estudiando la situación aquí esto es el año pasado estoy tratando de mover su cabeza la cabeza está tan bloqueada está tan torsionada hacia el lateral la torsión hacia el lateral es tan significativa que nos muestra que también hay una torsión y esa torsión lleva a una un movimiento de sacacorchos que está clavando la cabeza y está totalmente inclinada hacia atrás y no es posible hacer ninguna clase de transición da lo mismo cuando lo intente la cabeza no puede salir de esa posición y está totalmente bloqueado a varios niveles y también podemos ver en todas estas posiciones el estrés que sufre en su cara pero cuando vemos esta clase de expresión y estos retos por supuesto lo primero que pensamos es decir aquí hay un problema está teniendo problemas es comprensible pero mientras su cuerpo mejore él irá estando más conectado al mundo estará más contento etcétera que es cierto pero no es toda la verdad porque de hecho hay mucho más ahí estoy tratando de buscar una imagen en la que él estaba sonriendo aquí está esta es en la que estaba sonriendo en esta posición de sentado y esto es de lo que vamos a hablar ahora para entender que no sólo que no es así de sencillo que si el cuerpo está mejor la persona está menos estresada y afectada y aparece una sonrisa en su cara hay más detrás de todo esto y para llegar ahí vayamos a la imagen global aquí podemos ver claramente la diferencia que hay aquí ahí aquí estamos en la posición nueva donde está más relajado mucho más relajado y podemos ver su actividad y esta de la izquierda es la posición del año pasado podemos ver claramente la magnitud del reto especialmente si estudiamos la cara de manera un poco más cercana podemos ver lo que está ocurriendo podemos ver esa verticalidad extrema en el movimiento de la mandíbula podemos ver también que cuando trata de mover la mandíbula como parte de su paquete total de estabilización podemos observar todos los demás problemas porque fíjense qué está ocurriendo aquí aquí es donde hablamos normalmente de este escenario típico en el que un niño se enfrenta que se enfrenta a estos problemas con el trapecio y que se enfrenta también a problemas con el externo cleidomastoideo y también vemos la parte en la que se ve el hueso hioides así que este es un escenario del que hemos hablado ya mucho hablamos de que cuando no hay un cuello real la única oportunidad que tiene el cuerpo o el cerebro para estabilizar la cabeza es utilizar los vínculos directos desde los brazos reclutar los esternocleidos mastoideos para vincular directamente los brazos al cráneo haciendo un bypass del cuello esa sería la primera opción la segunda opción sería por supuesto utilizar el trapecio eso sería un músculo que sería el opuesto que se origina en la cabeza y también llega hasta el brazo es en otro estilo pero también es una conexión directa de cabeza con brazos y lo tercero que siempre comentamos es la utilización de la mandíbula porque si hacemos aquí un zoom y nos acercamos podemos ver que la conexión entre el proceso mastoides y el proceso estiloides que es el cráneo el hueso y oides y todos los músculos asociados aquí cuando abrimos la mandíbula se tensa este triángulo si abrimos lo estiramos y al abrir la mandíbula tensamos los músculos digástricos que llevan a la conexión con el mastoides y al hacer al tensionar la mandíbula añadimos una línea adicional para la estabilización de la cabeza así es como el hioides y la mandíbula se convierten en un estabilizador cefálico esa es la tercera opción esto son cosas típicas típicamente estos tres niveles el brazo frontal brazo posterior y la mandíbula la conexión de la mandíbula todos pueden llevarse diferentemente pero cuando nos fijamos en Daniel aquí desafortunadamente lo que ocurre es que para él estas cosas no están separadas todo está junto para él da lo mismo como mueva la mandíbula la mandíbula inmediatamente se conecta mediante este vínculo del hueso hioides y la apertura de la mandíbula como ya hemos visto y lo que intente hacer por medio de este otro vínculo del esternoclido mastoideo que debería ser una conexión con la base para ayudarlo pero podemos ver realmente que esas buenas divisiones solo son posibles sobre el papel pero en su caso toda esa fascia esa fascia horizontal del cuello está fusionada y en su caso la mandíbula y el brazo es una unidad y eso es lo que vemos en su caso y es bastante impresionante que sea así como está tratando de estabilizarse y así así son las dinámicas que muestra esa apertura extrema de la boca ese es su método de controlar su posición y otro método de controlar su posición es sacar la lengua hacia afuera eso es lo que estaba tratando de hacer porque tensa la lengua y tiene este deslizamiento extremo de la mandíbula para calibrar la tensión de la mandíbula al cuello pero a la vez fíjense en esto los invito a fijarse en sus ojos cuando está haciendo todos estos movimientos que tienen una apariencia realmente extraña y podemos entender que cuando volvemos a nuestra anatomía aquí podemos entender lo que está haciendo está dividiendo las cosas está conectando esta parte como una para hacer ese control digástrico ese es su primer paso haciendo esa súper apertura de la mandíbula su primera tensión pero no puede encender y apagar todo esto tiene primero que hacer ese primer nivel de tensión y encenderlo luego utiliza la lengua porque la lengua está conectada también con la con la base con el hueso yoides la base de la lengua así que ese sería el segundo tensionador para controlar el hueso yoides pero eso sigue sin ser suficiente porque tiene que seguir estabilizando y trae una tercera parte ahora lo que hace es una desestabilización extrema de la mandíbula y lo utiliza como calibración primaria de tensión que es lo que necesita para compensar ese cuello ausente así que claramente está dando tres pasos así que es muy impresionante se pueden ver primero una posición pierde la cabeza la posición de la cabeza y entonces empieza a hacer los movimientos fíjense primero abre la mandíbula luego saca la lengua fuera activamente para conectar con el hueso yoides la lengua se conecta con el yoides la mandíbula se conecta con el digástrico uno dos y la tercera parte que se ve aquí esa mandíbula moviéndose como estabilización y nos fijamos en esto es incluso doloroso ver este tipo de imagen imagínense tener que ajustarse así aquí está un poco más tranquilo pero su lengua siempre está haciendo estos movimientos los ojos solo tienen ajustes mínimos y por supuesto periódicamente vemos la dificultad porque también el hueso yoides está dentro de la tráquea cuando hace todo esto también tiene que calibrar su tragado su respiración y eso es muy complicado entonces vemos aquí como las venas del cuello salen y se manifiestan y por supuesto no nos sorprende que se estuviese cansando mucho y que estuviese sudando mucho en este tipo de escenario así que ahí es donde estaba el año pasado este escenario extremo y ahora fijémonos en la situación nueva es una la posición sigue siendo familiar la cabeza sigue yendo al lateral pero fíjense en el nivel de confort que experimenta ahora no se olviden cada según muevo el ratón cada imagen de esta es un cuarto de segundo si hago este movimiento entre fotogramas es un cuarto de segundo cada fotograma es un cuarto de segundo aquí empezamos a mover uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho dos segundos y en dos segundos ha hecho todas esas transiciones tan brutales pero pero la distorsión de la mandíbula y el movimiento de la lengua luego el movimiento de la mandíbula luego cierra la boca luego se hunde en el cuello luego la torsión de la cara o más todo eso es un ciclo que ha hecho dentro de esos ocho o diez fotogramas que son los tengo separados en un cuarto de segundo aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho bien dos segundos han pasado dos segundos de calma y luego empezamos a ver algo de movimiento fíjense antes había un movimiento unitario y ahora el movimiento es este ¿qué vemos aquí? vemos muy claramente cómo están cambiando las cosas de nuevo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho he hecho otros dos segundos ¿y qué ha ocurrido? hay calma ¿y qué observamos? observamos si nos acercamos podemos ver esto y es que sus ojos empiezan a moverse primero sus ojos se están moviendo más fíjense aquí fíjense sus globos oculares se mueven primero y se mueven más en cuanto al cambio angular de su posicionamiento más que su cara y esto es un factor tremendo inmenso y no sólo ocurre una vez ocurre muchas veces y luego fíjense si nos fijamos aquí podemos ver el cambio de las posiciones y el cambio de sus ajustes aquí los ojos no hacían mucho ahora en cambio si nos fijamos la cara empieza a hacer micromovimientos y que vemos también vemos esto vemos como los ojos están haciendo estos ajustes estos matices fíjense está cerrando los ojos y abriéndolos ahí está moviendo el orbital los músculos orbitales son micromovimientos de mímica facial y todos estos todos estos movimientos que empezamos a ver ahora la actividad de los ojos y la actividad de los músculos circulares de la cara opuestos a lo que veíamos el año pasado yo creo que esto es algo un cambio espectacular lo miremos como lo miremos donde podemos ver la calidad del movimiento pero lo que es esencial para nosotros para que entendamos es esto si tenemos estas distinciones cuál es el caballo y cuál es el carro y cuáles son los importantes en su caso lo importante es que su madre su madre empezó a utilizar el gel de ABR el gel facial muy rápido en su caso por las cicatrices porque tenía unas cicatrices terribles que llegaron de la cirugía de hace mucho mucho tiempo y si nos fijamos en esas cicatrices ahí las vemos muy fusionadas y la cicatriz de la parte superior y la de la parte inferior podemos ver y ahora podemos ver que aquí esta cicatriz de la parte inferior se ha reblandecido mucho y la superior se ha ablandado también mucho y podemos ver cómo de fácilmente puedo moverlas y deslizarlas esto es sólo una demostración para que se vea que este cambio también es muy posible podemos ver los cambios y lo fácilmente maleable que es ahora la piel ahí vemos a la izquierda la de la situación anterior lo rígida que está la piel ahí y esta es la situación ahora es fácilmente comparable es una transformación muy obvia de la cicatriz incluso si la iluminación es distinta pero al menos la vista es comparable ¿cuál era el preámbulo? pues bien que cuando vemos una transformación así de las cicatrices esto es claramente una evidencia de que el gel de AVR funciona bien y que nos da una porque una cicatriz no sabe que estamos trabajando sobre ella así que nos da una prueba muy sencilla de que esa transformación facial está ocurriendo y también eso es lo que estuvo haciendo la madre con las aplicaciones faciales y bien una vez que hemos visto esto volvamos a la cara cuando volvemos a la cara aquí vemos estos grandes cambios en la mímica y tenemos que responder a esa pregunta ¿dónde está el caballo? y dónde está el carro y ahí es donde tenemos que entrar en la anatomía fíjense aquí está la lista de los músculos de la cara que no muestran realmente de una manera muy clara la fascia pero obviamente ya han visto esas imágenes mías que remarcan esa idea empezamos con estos puntos fundamentales ¿cuál es el punto fundamental que hay que entender aquí en cuanto a la mímica? vamos a ver músculos mímicos y aquí en google empezaremos a encontrar un montón de cosas los músculos mímicos en el grupo de músculos de la región de la cara que se insertan en la cara y hacen posible la expresión emocional cuáles son los músculos principales de la expresión facial cómo funcionan etcétera pero la conversación fundamental siempre va a girar en torno a esto y es que bien estos son los músculos así es como se contraen y así es como se mueven pero el punto fundamental que se pierden y el motivo por el que estoy teniendo esta conversación es porque muchas veces los padres me dicen vaya pero mi niño tiene expresión facial su cara no está congelada él es muy expresivo y no necesito mejorar su actuación mímica bueno el punto clave es este cuando nos fijamos en una situación global como esta que necesitamos entender tenemos que entender lo importante que es el control de los músculos faciales y probablemente ya han oído esto dicho por mí pero merece la pena que se lo recuerde una y otra vez tenemos dos clases de control tenemos las disposiciones circulares en los ojos y dentro de ahí están los globos oculares los globos oculares están ahí dentro y luego también tenemos los párpados y cuando hablamos de esta conexión también tenemos que pensar en una parte no popular que yo llamo la cuña de los ojos esta línea donde se cierran y se conectan está compartida por ambos y ahí es donde llegamos a este primer punto crítico y es que los músculos de los ojos son los músculos más rápidos del cuerpo y se mueven tan rápido como una vigésima parte de segundo ese es su tiempo de reacción mientras que los músculos grandes de los brazos etcétera etcétera su tiempo de reacción es sólo medio segundo ¿qué significa esto? esto significa que los músculos de los ojos son diez veces más rápidos que cualquier otro músculo del cuerpo ¿por qué es esto tan importante? porque fíjense nosotros estamos condicionados para pensar en dos puntos que nos distraen uno es que siempre favorecemos a los músculos grandes así que siempre pensamos que cuando algo es más grande es más importante hay realmente más de dos puntos luego favorecemos aquellos que sean más fuertes y luego también favorecemos a los que son muy voluntarios y muy visibles porque podemos mover los brazos etcétera y estos son los puntos claves donde tenemos un prejuicio y prevalencia pensamos en ellos y les damos más importancia mientras que en realidad debería ser del otro modo lo que importa es lo rápido que reaccionan los músculos esa es la pregunta clave porque la velocidad la velocidad de reacción y el retardo que no que el movimiento no llegue demasiado tarde eso es lo que nos va a dar más estabilidad por eso los ojos son los primeros elementos que necesita controlar el cerebro y son los los globos oculares no la visión los globos oculares porque ellos están vinculados a todo el control vestibular el control proprioceptivo etcétera y esa es la clave y qué significa eso en una realidad práctica porque pueden oírme decir una y otra vez decir sí y digan sí 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 y tiene razón pero este chico Daniel nos da un ejemplo extremo de una recalculación y eso es lo que necesito que entiendan temporalmente incluso voy a dejar de compartir la pantalla para que esto quede muy 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 claro este chico nos muestra una recalculación y es que un movimiento pequeño de los ojos digamos 5 10 20 grados según lo giramos lo movemos ese pequeño movimiento del ojo en cuanto al control muscular y en torno al cambio angular es lo mismo que el movimiento que todo de todo el cuerpo si piensan en una balanza es difícil para nosotros entenderlo y si pensamos en ello en un lado de la balanza tenemos 600 músculos con un esfuerzo masivo todo grande sudando teniendo problemas y en el otro lado hay un pequeño movimiento del ojo y eso es y eso es lo que no vemos porque constantemente estamos acostumbrados a compartimentalizar los ojos son los ojos la cara es la cara etcétera 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 no no podemos fijarnos en vaya su cuerpo está mucho mejor y su cara entonces ahora está más tranquila pero no es crítico entender estas conexiones en cuanto a la coordinación y esa es la clave la palabra clave es coordinación de todo el cuerpo de todos los músculos y esta está definida por el control de los ojos y cuál es el coste de mover un ojo casi nada porque movemos nuestros ojos 20 veces por segundo y nuestros ojos si medimos en cuanto a ángulo hay grandes diferencias musculares cuando van de un lado a otro ese es nuestro ajuste y por eso no nos damos cuenta cuánto cuesta qué coste tiene mover un ojo no mucho en cuanto a gasto energético en cuanto a todo es muy poco es muy barato pero en el caso de este chico el ejemplo es tan importante porque nos muestra oigan si no tienen control de los ojos y tratan de cambiar el sistema de autoestabilización con las otras cosas en vez de primero mover los ojos y luego todo lo que sea necesario después que sería el cuerpo si empezamos primero con el cuerpo y luego tratamos de que los ojos vayan después ahí es donde tenemos la situación que tenía este chico y ese es el caso extremo cuando le vemos da pena y decimos que vida tan dura vivir así y estar en esta situación cientos de veces al día pero en el caso nuevo fíjense qué está haciendo ha sustituido todos esos movimientos masivos de todo el cuerpo y ese sudor los ha sustituido con un micro ajuste de los ojos y también fíjense en el ajuste circular de su cara y de nuevo ¿por qué es un ejemplo tan bueno? porque en su caso podemos ver que en vez de tener esa conversación sobre la movilidad de la mandíbula que se abre hacia arriba y hacia abajo y en un ángulo y luego se cierra en un ángulo esa sería la movilidad angular podemos remarcar este factor de que lo más importante sobre ello es la parte circular y eso es lo que queremos ver el retorno del control circular esa es nuestra prioridad fíjense cuando el control circular está ahí como podemos ver en esta imagen por ejemplo en esta ilustración ahí está la zona del control circular y también esta es otra zona de control circular y estos controles circulares tienen distintas profundidades y esta es la segunda parte que es críticamente importante cuando entendemos que los ojos los ojos nos dan una contracción muscular total y una coordinación total eso es lo que nos dan y luego qué ocurre con la boca qué ocurre con estas cosas inmediatas que empiezan con la boca y la expresión facial todo esto sería la cara la boca que también es circular esto es circular esto es circular circular contra longitudinal este es control también del tono he he hablado he hablado mil veces de este ejemplo pero cuando nos echamos agua fría en la cara por la mañana no sólo se despierta nuestra cara sino todo nuestro cuerpo estas son las ondas de tono del tono que llegan desde la cara a todo el cuerpo y esa es la parte crítica así que fíjense en este chico y de lo que nos damos cuenta aquí antes no tenía tenía una situación complicada con su tono por eso sudaba tanto y ahí es donde el tono muscular y sus problemas empiezan a dar problemas en la coordinación los problemas en la coordinación retroalimentan a los problemas del tono y ahí estaba todo el problema pero fíjense aquí a la derecha micromovimientos de la mandíbula ping sustituimos esos por todo el movimiento del cuerpo que había antes y esa es la palabra clave que hay que apreciar cosas pequeñas a mi hijo está empezando a hacer caras raras y bueno esto está es incluso mejor que genial no es solo que ahora pueda expresarse facialmente mejor es mucho más si tenemos esos controles circulares de los labios significa que tenemos el control tonal primario del cuerpo si tenemos ese control circular de los ojos tenemos el control preferencial de coordinación de todo el cuerpo y este es un factor tremendo y de nuevo es solo para entender que los ojos tienen que moverse más frecuentemente que cualquier otra cosa y si empezamos a añadir todo lo que se mueve en los ojos verán que a lo largo del día los ojos viajan y se mueven mucho más que cualquier otra cosa y este es el punto clave y de hecho por cierto de lo que estábamos hablando es esto estos son los ajustes de los ojos que están aquí filmados y eso es lo que tenemos que tener en cuenta todo el rato es un doble ajuste es es un ajuste biocular bi ojo y ocurre lo mismo con los brazos con las piernas también pero este es el líder de la coordinación que necesitan nuestros que necesitan nuestros niños y este es el ejemplo que tenemos ahora es un caso tan genial que nos muestra cómo cambian las cosas cómo esa mejoría puede llegar mediante el estímulo adecuado y luego una vez que conseguimos eso todo se hace mucho más claro remarca el hecho de que por supuesto queremos asegurarnos de que podamos trabajar sobre la cara pero la cara es una zona muy sensible y por eso de hecho tenemos nosotros mismos que darnos cuenta de que tenemos que ser más persuasivos y empezar con algo muy leve en la cara y con algún masaje facial bajando esa barrera para que el niño acepte esa aplicación sobre la cara y luego en particular utilizando la micropistola y de hecho los niños suelen aceptar el uso de la mini pistola bastante bien y queremos ir entrando más y más aquí y también por eso el gel facial de AVR también hace mucha ayuda porque es algo que asiste incluso también en la información oficial que pueden leer ahí aquí nos dice que los músculos mímicos que se insertan a la piel sobre ellos en la piel que hay sobre ellos incluso hay un punto que meten dentro de sus libros de texto los músculos se insertan en la piel pero ¿quién trabaja con esto? ¿quién respeta a la piel? nadie ningún profesional siempre hablan de músculo hueso músculo movimiento esa visión es la que domina todo así que este es el mensaje central y luego por supuesto según vamos más allá entenderemos todos los demás aspectos importantes de la circularidad y he encontrado un artículo genial aquí que nos da una revisión práctica de los músculos de la mínica facial con especial énfasis en la el sistema músculo optoneurótico facial espero que puedan ver bien esta imagen porque lo que muestran aquí es la fascia superficial que ha sido coloreada en seis grupos basándonos en sus puntos de inserción seis grupos que dependen de dónde se inserta esta fascia por supuesto aquí la conversación gira en torno a la cara y las capas el color de los labios es una inserción especial inserción especial luego por eso también la zona circular y la cuña es tan importante esa línea ese cierre es muy importante de los labios luego tenemos el naranja que es el ángulo de la boca esos puntos en los bordes de la boca luego el amarillo que va por la zona del labio superior ya tenemos tres tipos solo en la inserción de la boca luego el morado la nariz azul orbitales verde el cráneo y ahí pueden ver la importancia de que a nivel de la boca con esos músculos más marrones que van por debajo es una importante división muy importante porque si se fijan en esto de lo que se tienen que dar cuenta es de que la mandíbula en sí en la línea de la mandíbula no es algo muy claramente articulado los músculos la atraviesan digamos atraviesan o pasan que pasan por aquí controlan su control desde la perspectiva facial empieza en los labios y eso es exactamente lo que hemos visto en el caso de Daniel no podíamos ver la mandíbula en sí no podíamos ver el suelo bucal y por eso estos son ajustes importantes que hay que entender y por eso son ellos en los que nos fijamos para una estabilización en el futuro y creo que debería plegar mi explicación sobre esto ya y no sobrecargarla demasiado pero en general creo que este mensaje de que los ojos y los labios son los controladores primarios ellos son no solo los que están relajados como resultado del otro trabajo sino que son el controlador principal siempre que estamos trabajando por ejemplo en el cuello lo habrán visto esas conexiones que se veían marrones en la imagen las cosas suben desde ahí y hay buenas cascadas conseguimos los beneficios de las cascadas eso es positivo para nosotros es genial pero tenemos que tener en cuenta cuál es la conclusión principal de este webinar y es que como padres solemos tomar lo que podría verse como una posición en la que estamos agarrando las opciones fáciles sencillamente tenemos una hija que está tumbada boca abajo o esta boca arriba boca abajo o boca arriba y no le gusta que le toquemos la cara y decimos bueno pues dejémoslo no hagamos eso es comprensible y respetamos eso pero pero la clave es tener esta visión clara de que necesitamos la cara no sólo para que la expresión facial y la conexión emocional esté ahí o la belleza interior etcétera necesitamos necesitamos la cara para los motivos más prácticos los labios controlan el tono muscular los ojos controlan toda la coordinación y la contracción del cuerpo incluso aunque sea difícil incluso si no es algo que inmediatamente esté ahí disponible para trabajar con ello queremos llegar hasta ello hay que ponerse con ello voy a decir esto muy claramente el año pasado intentamos introducir este bolígrafo este boli de fascia este lápiz de fascia y la gente nos preguntaba no lo sé esto parece una tontería no parece que vaya a haber mucho impacto no tengo tanto tiempo ¿por qué iba a perder tiempo utilizando esto? y no tuvimos mucho éxito introduciendo esos elementos ese lápiz facial también encontramos aquella máscara de los ojos ponemos una música china y hace y la gente de nuevo es es muy pesada no le gusta la gente tiene una tendencia para evitar enfrentarse a la cara y de nuevo queremos evitar la confrontación con los niños pero una vez que nos damos cuenta de que esa relajación adicional de los ojos ese estímulo adicional de la cara tiene este multiplicador enorme y es importante entender esto no estamos hablando de milagros estamos hablando de acumular de apilar los puntos positivos y esto es algo también los padres suelen perderse con el gel facial vemos que en el caso de Daniel cuando observamos las cicatrices y como han cambiado es muy fácil porque es la cicatriz es muy visible queda muy claro una cicatriz que solía estar muy fusionada y ahora es mucho más plegable más maleable pues queda muy claro y entonces vemos que funciona pero luego la gente dice llevo tiempo utilizando el gel y no sé si está ayudando o no bueno pues tal vez no ha traído un milagro inmediato donde lo estemos aplicando o lo mismo que con el lápiz facial o con esa máscara ocular que teníamos pero es importante entender que en lo que nos estamos fijando no es en una transformación milagrosa a nivel local y que digamos vaya porque para que ustedes vean algo sin estudiar las imágenes va a ser como tiene que ser un cambio brutal y muy rápido que tal vez ocurre en un 10% de los casos y tienen que tener mucha suerte para que sea así pero en lo que nos estamos fijando es en que necesitamos entender los procesos positivos clave y empezar a apilarlos si podemos conseguir un 10% extra de control ocular lo agarramos si podemos conseguir un 10% extra de circularidad de los labios lo agarramos si podemos conseguir un 5 o un 7% en los carrillos pero según vamos apilando todas estas cosas pequeñas de pronto pim 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 clac de pronto todo hace clic y de nuevo con este chico lo podemos ver el clic es dramático es brutal pero si le preguntamos a la madre cuando ocurrió exactamente de que acción exactamente no sería capaz de apuntar a ella porque el cuando es una transición suave y es muy difícil verlo y nosotros con la VR tratamos de fusionar esto con el día a día y según lo fusionamos pues esta es nuestra manera de es que somos humanos y nos fijamos en las cosas que van pasando pero no las estudiamos ¿no? así que ese es el motivo por el que estamos utilizando esto porque vemos lo que hace mirando su cara muevo el ratón de fotograma a fotograma cada movimiento es un cuarto de segundo de intervalo y han pasado cinco segundos esos son veinte fotogramas de mi de mi ratón y si pensamos en cinco segundos es algo que mientras estamos nosotros una persona sana pues es algo muy rápido pero si lo comparamos en su caso antes y después decimos vaya su control ha cambiado absolutamente y así es como funciona este apelado de cosas positivas por eso esto es algo a lo que les quiero animar y yo estoy muy contento de ver este ejemplo por supuesto porque van a ver y van a ver mucho más de esto porque me me emociona mucho verlo en el caso de Daniel pero es que es un ejemplo tan claro de cómo la mandíbula está tan vinculada con el resto de la cintura escapular y que es todo lo que ocurre cuando abre la mandíbula cuando saca la lengua y cuando mueve la mandíbula con ese esa articulación temporomandibular no se ve todos los días pero para entender cómo funciona esto esta imagen nos da mucha información y también me alegra mucho que su madre y su familia han tenido la amabilidad de compartir esto con todos nosotros y para beneficio de todos los demás porque también entiendo que haya mucha gente que prefiere mantener esto en privado pero ella ha entendido la importancia de estas imágenes porque es que una vez que ven estos ejemplos yo espero que esto les dé una motivación extra en su perseverancia porque vamos a ir poco a poco llegando a esas caras a esas expresiones si lo tomamos así una vez que ustedes se acostumbran a esto es agradable la pistola y esta es la de tamaño medio y de nuevo es una cabeza de goma espuma etc y es algo cómodo que hacer no es muy distinto de que no es muy distinto a una afeitadora eléctrica no es algo particularmente agresiva y especialmente si tenemos en cuenta las micropistolas podemos hacer mucho trabajo facial de manera sencilla lo estoy haciendo aquí sin interfaz sobre mi piel no molesta en absoluto no va mucho más allá de una afeitadora y lo que quiero decir es que si siempre queremos que todo sea suave que la introducción a todo esto sea suave queremos respetar la personalidad de los niños y su privacidad pero a la vez hay que hay que ir gradualmente siendo perseverante porque queremos darle a los niños ese liderazgo de los ojos lo máximo posible un pequeño movimiento del ojo que cuesta una fracción es equivalente a movimientos masivos del cuerpo la próxima vez que vuestros niños salgan de la se escurran de la silla piensen vaya tal vez no es tan mala idea cuando o cuando está haciendo un gesto con el brazo fuerte pues tal vez no es mala idea trabajar más sobre la cara porque si eso les va a dar 10 20% más de para desarmar esas actuaciones espásticas y distónicas así es como vamos a conseguir que las cosas se acumulen desarmamos las cosas negativas y luego hay oportunidad para que las cosas positivas empiecen a apilarse y ese es el mensaje clave práctico que quiero traer en este webinar sin sobrecargarles y espero que haya conseguido mantener todo esto cercano al punto y de nuevo quería compartir pantalla y darle la enhorabuena al equipo Daniel con una transformación verdaderamente impresionante con mucho éxito mucha perseverancia y todo este trabajo en equipo y este esfuerzo haya conseguido este éxito y vemos una mejoría radical en el control en la calidad de vida en ese sentido para mí es algo increíble si nos fijamos en cuántas veces en su vida han visto una mandíbula con una movilidad y un movimiento así sin que la persona haya entrado directamente al traumatólogo para rescatarlo porque si nuestra mandíbula se moviera así se bloquearía y no serían capaces de hacer nada pero para él era parte de sus soluciones de movilidad que implementaba desde que era un niño pequeño y aquí fíjense en esto fíjense además es que lo que me gusta es que es la misma tendencia activa también la misma musculatura pero el nivel de precisión el nivel de ajuste y de finura y de precisión y de lo poco molesto que es ahora es increíble comparar estas dos actuaciones tenemos un coste extremo antes y ahora una precisión y esto es lo que es para mí lo que me anima a seguir y me encanta compartirlo con ustedes y pero también espero que les sirva como inspiración bien pues espero que con esto podamos terminar nuestro webinar ahora diremos adiós a nuestra audiencia de nuevo le doy las gracias a Daniel y María del Mar la madre muchísimas gracias por compartir esto con todos y nos emociona mucho este cambio y ha sido una lección muy clara para todos y de nuevo para los demás si pueden compartir esto con más gente yo creo que esto es algo muy importante para entender y que queda muy claro en esta visualización si pensamos en una escoliosis en la escoliosis su cambio el control posicional todo es algo que ayuda mucho a entender la imagen global